¿Estás listo? 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 Oye, mi dosa Sacada, me tiene aquí Me tiene aquí, me tiene aquí Oye, mi dosa Aún ya mostró que no, ya no traje en ese día Y de yo sé, te voy a decir Más adiñel, me chayo Múke más te pague Se vayá y kává Médá ya kó, médá kó Más adiñel, me chayo Oye, taní, mi gračka Oye, taní, me chayo Oye, taní Más adiñel, me chayo 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 Más adiñel, me chayo